Pelén Fútbol Club hizo el juego que les convenía, intentaron despertar en la segunda parte y al final la presión les dio resultados positivos. Bastante lamentable, creo que en mi persona, al igual que ahorita, al igual que todos los jugadores, nos resiente mucho porque prácticamente en tres minutos dejar ir tres puntos tan importantes como lo eran hoy para nosotros. Sabía que esos tres puntos no significaban hoy salir del último lugar y aún más un partido que fue muy luchado, un Belén que propuso, un equipo muy difícil, pero por dicha supimos doblegarlo, tanto que tampoco tuvimos que por ahí el desesperarnos. Lamentablemente también nos afectó un poco para el cierre del juego el tener que sacar al jugador que lo metimos y se lesiona durante el momento del juego, que gastamos un cambio ahí. El primer tanto del encuentro cayó por medio de Jeffrey Montoya del Municipal de Pérez Celedón. Esta ventaja la llevaron hasta el complemento. Diego Brenes desde media distancia anotó para Belén Fútbol Club. Grande porque se tenían los tres puntos en la bolsa, pero bueno, lastimosamente quedaban tres minutos y nos descuidamos en una jugada y ellos nos cobraron. Creo que es imperdonable en las instancias que estamos y hoy sinceramente regalamos dos puntos que no podíamos perder. El cambio de Ángel Porras le dio resultados a Pérez Celedón que logró irse arriba con gol del atacante, pero los generaleños bajaron la guardia y vieron como en el último minuto apareció Carlos Ochoa para sellar el definitivo dos contra dos que les arrebató la ventaja. El municipal de Pérez Celedón continúa en el fondo de la tabla con seis puntos.